Corte de cabello en capas desvanecidas ideal para quitar todo lo maltratado Soy Marlene Rodríguez, tu maestra de belleza y hoy te voy a enseñar a realizar este corte de cabello en capas Lo primero que vamos a hacer obviamente es desenredar el cabello y dividir los laterales para que este lo puedas manejar mucho mejor Después vamos a sacar como un medio círculo de la parte de atrás y vamos a estar cortando a la altura que tu cliente quiera su primer capa Después vamos a bajar nuestra mecha guía y vamos a sacar un segundo círculo También vamos a estarlo cortando pues a la altura de la mecha guía Por último esta última capa la vamos a estar cortando a cero grados para no pasarnos de lo largo y obviamente vamos a estar elevando para unir todas estas capas De esta manera vas a lograr que se conecte cada capa y que se vea mucho más estilizado Recuerda que siempre que cortes en forma horizontal después deberás hacerlo en forma vertical como lo estoy haciendo aquí para que de esta manera se conecten todas las capas y no se vean líneas marcadas Este es un super tip para cualquier corte que ustedes realicen Después lo que vamos a hacer es sacar como otro círculo de la parte de arriba de la cabeza que bueno sería como la zona llamada cuadro básico para que de esta manera pues cortemos también nuestra capa de hasta arriba Acuérdate que hay que conectar la parte frontal o los laterales con la parte de atrás Entonces esa va a ser ahora nuestra mecha guía de los laterales Después lo único que vamos a hacer es lo mismo cortar en vertical para que de esta manera se conecten las capas tanto de enfrente como de atrás Aquí hay dos opciones que lo dejes así marcado o bien podemos degrafilar la zona frontal para que de esta manera pues se vea como mucho más degrafilado el corte y se vea como más estilizado en la parte del rostro Este corte es ideal para personas que tienen mucho cabello ya que de esta manera vamos a lograr desvanecer o quitar peso No es recomendable para personas que tienen poquito cabello ya que si tú lo haces pues se notará mucho menos Este fue el hermoso resultado Te recomiendo que lo peines con las puntas hacia adentro para que se vea mucho más marcado Y pues bueno este fue el resultado A todos nos encantó Gracias por ver el video